Bueno, compañeros, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Cómo se sintieron? Hay cositas nuevas que yo sé que a partir de los ejercicios que ustedes habían desarrollado en las entregas anteriores, pues aquí son nuevas. Eso, de pronto, es lo que quería que ustedes identificaran y se enfrentaran. Bueno, hasta el momento, ¿cuántos hay? Diecisiete, esperemos un momentico para que iniciemos. Voy por aquí compartiéndoles pantalla del ejercicio como tal. Bueno, muy bien. Espero que están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, empecemos a ver, ya habíamos hecho este registro de las compras de 70 impresoras. Yo no sé si les dije, vuelvo y les insisto que en este caso, digamos, la empresa, esta empresa, como les decía, se dedica a la compra-venta de impresoras. Luego, cuando vamos a adquirir esas impresoras, es por eso que afecta, digamos, la compra como tal, afecta el inventario de mercancías. Vamos a suponer que esta misma empresa compra cinco computadores, ¿cierto? Esos cinco computadores no afectarían la 1435, que es la de mercancías no fabricadas por la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a la compra-venta de computadores, sino que muy seguramente esos computadores los compra para uso propio. Entonces, en ese caso, la cuenta que se afectaría sería la de un activo, un activo fijo que dé cuenta de esos equipos de computación y comunicación que sería para el uso de la compañía. Eso quiero que quede claro, que únicamente si afecta la 1435 inventarios es cuando lo que se compre, la mercancía que se compre, está orientada precisamente a la razón social de la empresa. ¿Listo? Muy bien. Yo creo que esta primera transacción de enero 4, muy sencilla. ¿Quién quiere hacerla? Yo voy anotando nombres por aquí de los que van participando. ¿Quién quiere hacer esa primera transacción? ¿De a uno? Profe, hola. Hola, ¿cuál es su nombre? Lizdani. Pues voy a hacer esa, la del enero 4. Espera, corazón, Lizdani, ¿qué? Quintero. Quintero. Listo, Lizdani. Cuéntame, ¿cómo hiciste esa primera transacción? Pues, me imaginé yo que eso es de banco. Bueno, cuéntame, cuéntame. Y, entonces, dice, si a una empresa como bancario la suma de 13 millones 500 con transferencia. O sea, entonces, eso es crédito porque disminuye y se cancela. ¿Disminuye qué, Lizdani? La cuenta a la que ellos están abonando. Bueno, entonces, mira, mira aquí arriba, Lizdani, que ellos tienen unas obligaciones financieras. Te la voy a subrayar con amarillo. Entonces, a esta cuenta, ellos le están abonando 13 millones 500 mil, ¿cierto? Entonces, como esta es una cuenta del pasivo, que está disminuyendo, ¿por dónde disminuye el pasivo? ¿Por dónde disminuye? Por delito. Ah, perfecto. Entonces, va a haber una cuenta, en este caso, la 2105, que es una cuenta denominada obligaciones financieras, que es del pasivo. Obligaciones financieras. Exactamente, que está disminuyendo en 13 millones 500. Entonces, repito, como estamos abonando a esa obligación, esa obligación está disminuyendo. Y como está disminuyendo, y es una cuenta del pasivo, todos sabemos que los pasivos disminuyen por el débito. Ahora, Lizdani, ¿de dónde sale esa plata? Del banco no. Claro, no me diga no, sí, porque mire que se está haciendo una transferencia. Entonces, como se hace transferencia, entonces, de una vez, afectamos la cuenta 1110, que es la cuenta de banco. ¿Cuánto? En el mismo valor, en este caso, que son 13 millones 500. 13 millones 500. Muy bien, Lizdani, perfecta. Muy bien, entendimos esta transacción muy sencilla, es una transacción muy fácil. Afectamos la cuenta. Algo importante, también alguien me preguntó, profe, si yo hubiera puesto primero la cuenta de banco, la 1110, bancos en el crédito, ¿estaría mal? La respuesta es no, no está mal. Sin embargo, se acostumbra que siempre vayan los débitos primero. Siempre vayan los débitos primero y, en un segundo plano, los créditos. Ahora, repito, si no se hace así, no quiere decir que esté malo como tal. ¿Listo? Bueno, vamos para la de ventas. Esta es una transacción que ustedes no habían manejado, creo que en las entregas anteriores. ¿Listo? ¿Alguien la intentó realizar? ¿Alguien la intentó? Yo soy yo. ¿Quién es Joe? Giseth. Bueno, Daniela. ¿Liseth Daniela? Sí, Daniela Ruiz. Bueno, cuéntame cómo le hiciste. Pues yo la hice como venta de impresoras y multipliqué 350 por 25. Y a lo que me dio le aumenté el 45%. ¿Sí? ¿Y cuál fue la contrapartida tuya? Me dio 12.687.500 en el crédito. Perfecto. Luego, dice que nos cancelan el 30% con una transferencia, o sea, banco. Y el banco es un activo, aumenta en el débito. Sí. Y luego, cuentas por cobrar a clientes, que también inicia en el débito. Perfecto. ¿Cuánto? De 8.881.250, el de cuentas por cobrar a clientes, y el de banco, 3.806.250. Perfecto. Muy bien. ¿Y hiciste algo más en esa transacción? No. Bueno, listo. Muy bien. Hasta ahí. Perfecto. Pero nos quedó faltando una cosa, lo cual, digamos, Dani, no tenías por qué saber, pero ya la voy a explicar. A ver, compañero. Yo lo intenté, que es costo de venta y mercancía no fabricada por la empresa. Ay, ¿quién habló por ahí? Erika Ceballos. Uy, Erika, ¿y tú por qué sabías eso? Por las cuentas del PUC. Ay, no, pero usted es muy tesa. Excelente, Erika. Muy bien. Pero déjame explicarle a tus compañeros por qué. A ver, compañeritos. Resulta que en toda empresa que se dedique a la comercialización de productos, existe algo que se llama el inventario. ¿Sí, Arturo? Mírenlo, aquí está. Esa empresa tenía 14 millones de pesos en inventarios. Quiere decir que ahí hay un montón de impresoras que están en inventario. ¿Estamos bien? Bueno, resulta que en la medida en que la empresa va vendiendo impresoras, pues tiene dos opciones. Una es que no va contando y disminuyendo de aquí de la cuenta de inventarios en la medida en que van saliendo las impresoras, sino que al finalizar el periodo contable, entonces hacen un conteo físico para poder saber cuántas impresoras quedaron y cuántas vendieron. Eso se llama un inventario periódico. ¿Cuál es el problema con ese inventario? Que ese inventario, digamos, cuando es periódico, es porque los artículos que estén comprando y vendiendo no permiten una contabilización diaria de la cantidad que yo tengo, lo que compro y lo que vendo. Ejemplo, si usted vende tornillos en una ferretería, yo no creo que cada vez que usted venda cinco tornillos vaya a disminuir el inventario de los tornillos. No, eso no hacen eso. Simplemente se anota la venta y al finalizar el periodo contable, que puede ser cada seis meses, cada año, o cada lo que la empresa determine, pues hacen un conteo físico de cuántos tornillos hay para saber cuántos vendieron y en cuánto les va a disminuir el inventario de tornillos. Sin embargo, este procedimiento, digamos, no se usa cuando los artículos que uno compra y vende son artículos a los cuales uno los puede tener, digamos, o llevar, digamos, el control del inventario. Por ejemplo, un carro. Yo no creo que las empresas vayan a simplemente a ir vendiendo los carros, los concesionarios y al final del año, entonces, vamos a ver cuántos carros quedan y cuántos vendimos. No, ellos van llevando el control permanente de carro que venden, carro que sale de su inventario. Y en ese sistema, ese sistema de inventario se llama el inventario permanente, que es el que esta empresa lleva, porque pues una impresora es muy fácil de ver cuántas tenía, cuántas vendo y cuántas me quedan. Entonces, en ese caso, ahí es donde Erika tiene toda la razón. Pero Daniela estaba bien y la transacción que ella hizo fue la siguiente. Voy a explicar detenidamente cuántas veces sea necesario. Primero, ella se está vendiendo 25 impresoras, ¿sí o no? Las impresoras fueron de las que compraron el 2 de enero, o sea que esas impresoras tienen un costo de 350. Costo, no precio. Nos dicen que el precio, simplemente el precio de venta de esas impresoras es del 45% de incremento. Entonces, la compañera lo hizo, digamos, completo, yo lo voy a hacer por impresora. ¿Listo? Vamos a ver entonces aquí. Cada impresora me costó 350 mil pesos, pero le voy a incrementar el 45%, o sea que cada impresora la estoy vendiendo en 507 mil 500 pesos. En total me dicen que estoy vendiendo 25 impresoras. Luego, esa venta, ojo pues, esa venta es de 12 millones 687 mil 500. ¿Listo? Pero me dicen, ojo, ¿cómo me van a pagar esa venta? Me dicen que, ¿a dónde estamos? Me escapó. Aquí. Me dicen que nos cancelan el 30% con una transferencia. O sea, vamos a calcular el 30% de ese valor. Entonces, por punto 30, son 3 millones 806 mil. ¿A dónde me ingresan esos 3 millones 810 mil? Me ingresan a una cuenta que llamamos 1110, que es del activo, que se llama Banco y que aumenta por el débito. ¿Sí o no? Muy bien. Pero aún así, como la venta total era de 12 millones 687 mil 500, el resto me lo van a quedar debiendo. Luego tengo que crear otra cuenta del activo, que es la 1305, que son las cuentas por cobrar a clientes. Por el resto, que son de 8 millones 881 mil 205. Muy bien. Ahora, no miren que no hay partida doble. Tengo que cumplir la partida doble. Eso es lo interesante del libro diario, que me permite ir teniendo el control de la partida doble. ¿Qué cuenta va a contrarrestar en el crédito? Ah, perfecto. ¿Se acuerdan de las cuentas de ingreso? Que eran cuentas que se denominaban con el número 4. Entonces, en la 41.35, que es una cuenta denominada ventas, o simplemente ingresos por ventas, en el crédito por el valor de 12 millones 687 mil. Eso fue lo que hizo Lisset. Está perfecto, Lisset. Solo que, muy bien, usted ya me registró la venta, pero como el inventario de nosotros es permanente, entonces dígame en cuánto me disminuyeron los inventarios. Ah, eso está muy bien. Entonces, ¿cuáles son mis inventarios? 14.35, que es una cuenta del activo. Perdón, discúlpeme. Perdón, aquí. Espérame un momentico, me devuelvo. 14.35, que es una cuenta del activo, miren, que está, en este caso, disminuyendo. ¿Por qué? Porque yo vendí. Ahora, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto? Esto. Esto fue el precio de venta, no el costo. ¿Cuál fue el costo? Ah, momentico. Esas 25 impresoras que yo vendí, las había comprado a 350 mil pesos. Luego, mi inventario, mi inventario, serían las 25 multiplicadas por los 350 mil pesos, es decir, 8 millones 750 mil pesos. En eso me disminuye, en eso me disminuye el inventario de mercancías en este caso. En eso me disminuye, en 8 millones 750 mil pesos. Pero ahí no se ha cumplido ni la partida doble. Entonces yo tengo que crear el débito correspondiente, porque aquí me está disminuyendo la cuenta de inventarios, entonces me toca ir a cuál. Ah, listo. A una 61.35, que es una cuenta nueva, que se llama costo. ¿Se acuerdan? Me devuelvo por aquí donde estaban las cuentas. ¿Se acuerdan que las cuentas de grupo 6 eran los costos de venta? O sea, ¿cuál era el costo de la mercancía que yo vendía? Véanlo aquí. Esta es una 71.35, que se llama el costo de venta. ¿Cuánto es el costo de esa venta? Pues obviamente los 8.750.000 pesos. Entonces, esta es la forma en la que se realiza el asiento para esta venta. Repito, siguiendo un inventario periódico, pero permanente, disculpen, permanente. Si nosotros llevásemos un inventario periódico, esto que estoy subrayando yo, esto que estoy subrayando con amarillo, no habría que hacerlo, porque al finalizar el periodo contable, se tendría que hacer un procedimiento que se denomina juego de inventarios. Es decir, hacer un conteo físico de los inventarios y venir a hacer unos asientos para poder hacer un cruce y saber, entonces, por un lado, ¿cuánto fue el costo de la venta? Y por el otro, el inventario final de mercancías. ¿Qué permite este método del inventario permanente? Pues que yo no tenga que hacer juego de inventarios al final, porque siempre que yo estoy registrando una venta, estoy registrando por un lado su costo, y por el otro lado estoy castigando el inventario. De tal forma que al finalizar el periodo contable, yo ya tengo en una cuenta, ¿cuál es el costo de ventas? ¿Y cuáles son las mercancías no financiadas por la empresa? Vamos a ver por aquí en el chat. Listo. Me estoy como perdida. Bueno, vamos a ver, Catarin, de nuevo, les explico, y Omar. Por un lado, Probe, Probe, qué pena, repítanos, ese punto de las impresoras, que también estoy como perdido en cada parte. Bueno, tranquilo, pregunto, esta primera parte del asiento, que fue el registrar una venta, contra bancos y cuentas por cora, está claro, ¿cierto? Eso es relativamente sencillo, simplemente yo, de nuevo explico, coloco primero las cuentas que van al débito, que fue lo que nos pagaron por transferencia, lo que nos pagan, lo que nos quedan debiendo, y el total de la venta. ¿Listo? Eso lo entendemos, o hay algún problema con el cálculo de este valor de venta. Probe, ahí está bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Probe, porque pena, usted hizo primero que todo, le dejó el 45% al valor de una impresora, que el valor de la impresora le dio 350 mil pesos, más el 45%, y ahí la debía multiplicado por las 25 impresoras, ¿cierto? Ok, mire pues compañero, la impresora vale 350 mil, nos costó 350 mil pesos, pero yo la voy a vender cada impresora 45% más, entonces multiplico por .45, esto es lo que le voy a ganar a cada impresora, dígámoslo así, ah, listo, entonces ¿en cuánto la vendí? En 157 mil 500 más los 350 mil, es decir, cada impresora la voy a vender a un precio de 507 mil, listo, pero como estoy vendiendo 25, entonces multipliquemos esto por 25, y me da 12 millones 687 mil 500, este es el valor de la venta, míralo aquí, solo que de ese valor de la venta, me pagan una parte por transferencia, y me quedan debiendo el resto, hasta ahí vamos bien, como les decía, si nosotros llevásemos un inventario periódico, listo, ya, ahí quedaría la transacción, esto en amarillo no tendríamos que haberlo hecho, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros llevamos un inventario periódico, digamos que al finalizar el periodo contable, yo no sé cuánto tengo en inventarios, y yo no sé cuál ha sido el costo de la mercancía vendida, entonces allá, si lleváramos un inventario periódico, es decir, cada periodo de tiempo, nos tocaría hacer un inventario físico, contar cuántas, cuántas impresoras tengo, y hacer algo que se denomina el juego de inventarios, que el juego de inventarios, me permite encontrar costo de mercancía vendida, y las mercancías del inventario, en este caso nosotros no vamos a llevar un inventario periódico, sino permanente, ¿qué quiere decir permanente? Que cada que yo venda impresoras, las voy a sacar del inventario, para saber cuánto me va quedando el inventario, y no tener que hacer un conteo final al final del periodo contable, es por eso que yo lo que hago, si vendí 25 impresoras, esas 25 impresoras me costaron 350 mil pesos, entonces debito una cuenta nueva, que se llama la 6135, que se llama costo de venta, ¿cuánto me costó a mí esas impresoras que vendí aquí arriba? ¿cuánto me costaron? Probe, me costaron 350 mil pesos cada una, ¡ah, listo! Entonces multipliquemos, 350 mil pesos que te costaron, por las 25, o sea que tu inventario, realmente se redujo en 8 millones 750, ese fue el costo de tu mercancía vendida, y tu inventario, que es la 1435, la disminuyes en 8 millones 750 mil pesos, ¿listo? Esto hay que hacerlo siempre que se haga una venta, desde que, repito, estemos manejando el inventario permanente, porque si no estamos manejando inventario permanente, repito, esta amarilla no habría que hacerla, pero al finalizar, te toca hacer otro procedimiento, para poderte saber, dar cuenta, cuánto es tu inventario de mercancía, ¡listo! Ahora sí, igual este video, recuerden que queda colgadito en el aula, para que lo puedan ver, y refrescar el concepto, si lo tienen un poquito ahí como concurso, muy bien, ya tenemos, estábamos señalando las que vamos haciendo, con un colorcito diferente, le voy a poner un azulito, por aquí, esta ya la hicimos, esta también, vámonos para acá, se alquila un espacio de la empresa, para publicidad política, por tres meses, por un valor de 16 millones, el 25% nos pagan en efectivo, y el 35% con transferencia, el resto a crédito, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente, la empresa alquiló un espacio, llámese una terraza, llámese una valla, yo no sé qué, pero esa, esa empresa, se la alquiló, yo la alquilé, tres meses, solo que me pagan ya, ah, entonces, ¿eso qué viene siendo? Primero, a mí me entra, a mi caja, o al banco, o a mi cuenta de, de deudores, me entran unos valores, miremos cuáles son, primero, la 1105, claro, me entra a caja, ¿qué me entra a caja? Me dicen que, el 25% de este valor, me lo pagan en efectivo, ah, listo, el 25% es de, 4 millones y 190, pero, ¿qué hay otra parte, que me la meten al banco, me la transfieren, no sea la 1110, listo, entonces, la 1110, es el banco, y equivale a, 5 millones, 866 mil pesos, y que el resto, me lo pagan después, o sea, que, tengo que crear otra cuenta del activo, que es la 1380, que simplemente son, digamos, deudores varios, ¿por qué no clientes? Porque es que, ese no es un cliente, yo no le estoy vendiendo impresoras, le estoy, siempre alquilando un espacio, que a mí me pidió que le alquilara, entonces, le estoy alquilando la, la terraza, para que coloque su publicidad política, pero él no es un cliente mío, porque yo no le vendo impresoras a él, por eso, yo no puedo poner cuentas, por correntes, sino deudores varios, listo, aunque, es casi lo mismo, porque mira que esta es la 1305, o sea, 1313, simplemente estamos diferenciando, pero no hay tampoco lío, ¿y cuántos son los deudores varios? Me quedaron debiendo 6 millones 704 mil, ¿quién me quiera decir cuál es la contrapartida? 42 20, arriendos. No, ¿por qué no? ¿Quién me sabe decir? Porque es, 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 es como un, es como un cliente, digamos, como le dijera, como espontáneo, que surgió de momento a otro, que yo, yo, yo ahí coloqué actividades inmobiliarias empresariales. esa es un buen error. Sería como otro ingreso. Algo parecido, pero ojo, no es actividades inmobiliarias, porque es que tu empresa no está dedicada a prestar servicios inmobiliarios. Entonces, no se puede poner eso. Voy a ver el echar por aquí que nos dicen algunos compañeros, vamos a ver, dice cliente externo, ventas, no, ventas no, jamás, porque usted no se dedica a vender espacios de publicidad. Bueno, esta es una cuenta nueva. Resulta que aquí me están pagando un servicio, un alquiler, que yo voy a prestar, pero todavía no lo he prestado, porque es que me están pagando tres meses por anticipado. Entonces, adivinen, yo aquí estoy adquiriendo, ¿qué? Un pasivo, una deuda, vea, una dos, de la cuenta dos, del grupo dos. O sea, esto es una obligación que yo contraigo con ese señor que me alquiló ese espacio. ¿Y cuál es la obligación que yo contraigo? A, de prestarle durante esos tres meses siguientes, un... Profe, qué pena, yo lo interrumpo. Ajá. ¿Sabes cómo lo entendí yo? Pues, Dios, la, la, el, el enunciado da para, pues, para mí yo lo entendí, al contrario, era que la empresa mía le alquilaba el espacio a otra persona para montar una valla. No, porque usted no es una, pero ¿y usted para qué va a alquilar publicidad política? Así lo entendí yo. Bueno, no, está, lo entendiste al contrario, pero para eso estamos aquí, para aclarar. Yo también lo entendí así, que si yo tengo una empresa, alquilo una parte de esa empresa para hacer publicidad. Por eso, eso es lo que estamos hablando. Lo que pasa es que el compañero está diciendo que usted fue la que alquiló para hacer publicidad en otra parte. No, usted como empresa le alquiló a un político un espacio para que ese político haga publicidad política pagada. Eso fue lo que pasó ahí. Listo, porque usted, usted, como para que cuelgue en una valla de otra persona en mi empresa. Eso, muy bien. Hay que tener en cuenta de que esa no es la actividad principal de la empresa. Eso, muy bien, totalmente. Hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, eso es un ingreso, pero ojo, yo por qué no puedo ponerlo como un ingreso por arrendamiento, porque es que ese ingreso todavía, no lo he causado. ¿Se acuerdan cuando hablaban con el propio Mauricio de la contabilidad de causación? Es decir, las contabilidades y los hechos económicos se registran en el momento en el que ocurre. Y eso todavía no ha ocurrido. ¿A usted qué le ocurrió? Que le entró a caja una plata, que le entró a bancos otra plata, que le entró o le aumentó una cuenta por cobrar. Pero ese ingreso por arrendamiento todavía no se ha causado. ¿Cuándo se empieza a causar? Cuando empiece ese señor político a gastarse los tres meses de arriendo que usted le alquiló. Por eso esto se llama un acompasivo y es un diferido anticipado. Esa cuenta es nueva para ustedes. ¿Listo? ¿Qué tal? Sí. Eso se pondría como ingresos anticipados, porque digamos que en caso tal, el último se quite, entonces tengo que devolverle la plata. Bueno, no por, sí se pone como ingresos anticipados, pero no porque haya que devolverle la plata, sino porque en efecto es un ingreso que usted recibe anticipadamente. Si yo te voy a alquilar a ti mi casa por seis meses, ¿qué es lo que se espera? Que tú me pagues el arriendo mensual. Pero tú me dices, Jorge, no, yo te voy a pagar los seis meses de una vez. Entonces yo recibo esos seis meses ya, hoy. Pero realmente eso que yo recibo hoy no es del arrendamiento de este mes. No, ¿cierto? Yo estoy recibiendo el arrendamiento del otro y del otro y del otro de manera anticipada. Por eso lo tengo que poner como un diferido. Esta cuenta, que lo vamos a ver en la próxima clase, es una cuenta que hay que ajustar al finalizar el periodo contable. Es decir, saber realmente a fin de mes cuánto me he ganado realmente o cuánto ha sido mi ingreso por ese arriendo anticipado. Eso se llama ajustar o amortizar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo importante aquí es decir, que siempre que yo reciba ingresos de forma anticipada, y ojo, diferentes a las de ventas, obviamente, pero si yo recibo ingresos de forma anticipada, realmente todavía no son ingresos. Por eso lo coloco entre paréntesis. Realmente se llaman diferidos. Y es una cuenta del pasivo. Y recuerden que los pasivos aumentan por el crédito. Si ven, muchachos, lo genial del libro diario que me permite, si esto lo estuviéramos haciendo directamente en las cuentas T, sería una locura. Es decir, es muy complejo hacerlo de primera vez en las cuentas T. En cambio, aquí en el libro diario, miren que claramente sabemos débitos iguales a créditos, cuáles son las cuentas, cuál es la contrapartida, y se ve mucho más sencillo el ejercicio de entender. Créanme que si esto lo hubiéramos hecho en las cuentas T, aquí estábamos todavía peleando. Muy bien, vamos a ver esta. ¿Quién es capaz de decirme esta? La de enero 12. Se cancela la nómina del gerente y del jefe de ventas. O sea, le pagan el salario a estos dos personajes. ¿Gasto de nómina? Claro, muy bien, es un gasto. ¿Y ese qué cuenta es? ¿Recuerdas? Debito. Es una 51.05. ¿Listo? ¿Qué? Es un gasto que se llama así gastos de personal, o sea, los sueldos. ¿Listo? ¿Y por qué 51.05.06? Porque es que hay sueldos, hay honorarios, hay... ¿Qué más? Bueno, en fin, hay un montón de criterios diferentes en el book, y yo estoy lo opuesto. Vamos a mirar por aquí. Nómina y caja sale por efectivo. Perfecto, Daniela, muy bien. Aquí está, gastos de personal, sueldos, que van al débito, todos los gastos se debitan, ojo con eso, suman 6.600.000.000, y la contrapartida sería, obviamente, que pagan... Bancos. Muy bien, sale de bancos, porque dicen que están pagando... ¿Cómo están pagando esa vaina? Con cheque. Entonces sale el banco, perfecto. Muy bien, excelente. Me encanta que estén tan ubicados. Vamos ahora para esta, dice, se gira un cheque para pago anticipado de tres meses de arriendo de una bodega. Ah, ahora sí. Yo, la empresa es la que le está arrendando una bodega a otra persona. Entonces, ¿eso cómo sería? ¿Quién me ayuda? Gasto de arriendo anticipado. Pero entonces no es un gasto todavía, ¿listo? No es un gasto. Un anticipo, que después lo va a amortizar, más adelante. Eso, excelente. O sea, va a ser una 17.05, que son gastos pagados por anticipado, para luego amortizarlos. Como es un gasto pagado por anticipado, no es de la cuenta 5, porque todavía no ha ocurrido el gasto. Ojo con eso. ¿De qué cuenta, de qué grupo de cuenta es este gasto pagado por anticipado? ¿De qué grupo de cuenta? No, has dicho, eso es una cuenta de qué grupo. Activo. Activo. Muy bien. ¿Y por qué una cuenta de un activo? Porque estoy adquiriendo un derecho. ¿Y un derecho de qué? Ah, de ese arrendamiento durante esos tres meses. Eso, perfecto. Y los activos aumentan por el débito, entonces no vamos a ponerle los 3 millones 500. Muy bien. Esto también hay que ajustarlo. Hay que ajustar esto, porque hay que amortizar realmente al fin de mes. Ay, horrible escribir eso. Ajustar, porque al fin de mes tengo que ver realmente cuánto me consume. Ahora, como estoy pagando con un cheque, ¿cuál es la contrapartida? Banco. Banco, la 1110. Muy bien. Banco, por ese mismo valor, y quedó lista la transición. En crédito. En crédito. ¿Y por qué en crédito? Que disminuye. Porque disminuye, es un activo que disminuye. Muy bien. Vamos a ver esta. Ingresa un nuevo socio, y aporta un vehículo. Eso también es muy fácil. ¿Quién quiere? Aportes sociales. Pero aportes sociales, ¿va a dónde? ¿Al débito o al crédito? Al crédito. Al crédito, porque está aumentando. Entonces, aquí está, que sería la 3105, aportes sociales, va al crédito, ¿y contra qué? Lota y equipo de transporte. Perfecto. Es decir, la 1540, lote y equipo de transporte, que es un activo, y que está aumentando. ¿Verdad? No es que ustedes están volando en esto. Muy bien. Vamos para esta. Se pagan servicios públicos por transferencia, por un valor de tanto. Juan, ¿quién me dice esa? Gasto de servicios públicos. Perfectamente. O sea, esta es una 5235, que sería gasto de servicios. Incluso, muchachos, en el PUC, pueden observar ustedes que eso se clasifica. Está la 523515, que es servicios de gas, que la de acueducto, que la de alcantarillado, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Aquí simplemente, yo pongo 5235, gasto de servicios, como es un gasto, siempre se debitan, y el gasto fue de 676 mil pesos. ¿Y la contrapartida? Banco. Banco, porque se pagó con una transferencia. Muy bien. O sea, que en este caso, es el banco, que va al crédito, un activo que divinche. ¡Oh, excelente! ¿No? Quedo feliz, quedo tranquilo con ustedes. Muy bien. Y por último, ¡ay, ay, ay! ¿Quién es capaz entonces, de volverme a hacer esta venta? Se venden a crédito, un lote de 20 impresoras, de las también compradas el 2 de enero, un precio de promoción. ¿Quién me ayuda? Ventas sería en crédito, 9 millones 600. ¿Por qué 9 millones 600? Estamos multiplicando, ¿qué valor? ¿Por qué valor? 480 por 20 impresoras. Perfecto. Entonces, esa es la 4135, que es un ingreso por ventas, que va al crédito por 9 millones 600. Dime la contrapartida. Pues yo puse caja, porque ahí no veo que diga... Claro, sí, mira. Crédito. Ah, sí, a crédito. Entonces, cuentas por cobrar a clientes. O sea, una 1305, cuentas por cobrar a clientes por el mismo valor. ¿Terminamos? No. No. ¿Qué hay que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el costo y en cuánto me disminuye? Ah, entonces vamos bien. Vamos para el costo de mercancía. ¿Cuál es el costo de la mercancía? 7 millones. ¿7 millones? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? 350, que fue lo que me valió por 20. Uf, no, ustedes, no, en serio, me tienen sorprendido y no estoy charlando. Y la 1435, ¿qué es cuál? El inventario. El inventario. El inventario. En los mismos 7 millones. ¿Listo, muchachos? Me encanta. Porque el ejercicio que ustedes van a hacer, el último que es para la entrega del final, es muy, 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 muy similar a este. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ojo pues con lo que viene, compañeros. Ustedes van a coger esos saldos que tienen ahí en ese ejercicio, esos asientos en el diario. Me van a tener en cuenta los saldos iniciales. De pena, también les comparto nuevamente pantalla. Yo no sé por qué lo cambio. Me van a tener en cuenta estos saldos iniciales y me van a tener en cuenta todos estos movimientos. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer dos cosas. Me van a mayorizar, o sea, llevar a las cuentas del mayor, es decir, a las cuentas T, y me van a saldar las cuentas T, me van a encontrar el saldo de la cuenta T para que puedan, por favor, hacer un balance de comprobación. ¿Qué es el balance de comprobación? ¿Se acuerdan que ustedes en el trabajo anterior, en el trabajo número 5, creo que fue el que está pendiente por calificar, le entregaron al profe unos asientos que ustedes hicieron de una vez en las cuentas T y después establecieron que débitos iguales a créditos. Eso es un balance de comprobación. Eso no me lo van a entregar, no tienen que entregarlo. Lo que necesito es que lo terminen y lo dejen ahí para que el próximo sábado nosotros podamos entrar a mirar los ajustes. Nosotros vamos a mirar dos tipos de ajustes. Las amortizaciones, tanto de ingresos anticipados como de gastos anticipados, y las depreciaciones. Ya teniendo los ajustes, podemos hacer asientos de cierre y pasar al estado de resultados y al balance general. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿De qué depende? Y lo vamos a hacer con este mismo ejercicio. ¿De qué depende? De que ustedes, por favor, ya me tengan listas, las cuentas T, o sea, la mayorización con sus respectivos saldos y el balance de comprobación terminado. Lo necesito. ¿Listo? Porque ese día vamos a seguir con este ejemplo, pero no podemos seguir si ustedes no me tienen eso terminado. ¿Listo? ¿Cuentas T y balance qué? Balance de comprobación. O sea, ¿se acuerdan que hablábamos por aquí en el ciclo contable que había primero un balance de comprobación? Lo que ya hicimos fue el registro en el diario. Ustedes van a llevar los saldos a las cuentas, es decir, a mayorizar y hacer el balance. ¿Para qué? Para que podamos hacer esta parte ya en la próxima clase. Profe, ¿cierto que entonces arrancaríamos con las cuentas T con los saldos que hay allá en el cuadrito que hay allá? Arrancaría. Tienes que tomar en cuenta esos saldos iniciales con los que venía la cuenta. Claro que sí, compañero. Bueno, chicos, yo no sé si... Profe, hola. Profe, disculpe. ¿Usted nos va a enviar este mismo archivo nuevamente con lo que acabamos de hacer o ya con las modificaciones que hicimos? Pues igual ahí yo le iba modificando todo lo que tenía malo. No, yo no se los vuelvo a enviar. Lo que puedo hacer es publicar el video por si usted de pronto quedó con alguna duda, la pueda diligenciar a partir del video. Pero no te lo volvería a enviar porque pues ya eso fue lo que les envía ahorita. ¿Listo? Y cuando usted lo termine, cuando usted lo termine al menos la mayorización y el balance que lo puedes hacer ahí mismo en otra hojita, en otra hoja, hace la mayorización y el balance de comprobación, pues no me lo tienes que entregar. Repito, lo único que tienes que hacer es tenerlo listo para la próxima clase. ¿Queda entendido? Profe, y si de pronto pone el Excel para que los compañeros que no alcanzaron pues le tomen como una foto y lo tengan ahí. No, acuérdate que yo les envié el correo a todos los del grupo. Pero con la solución para los que no alcanzan. Profe, pero igual usted va igual a subir el video, ¿cierto? Sí, claro, por eso, la solución va a estar en el video. Yo les envié a todo el grupo el archivo y la solución ya está en el video. Me parece interesante para que los que no se trató no pudieron estar. Entonces, nos, nos, ¿qué? Nos, se vean obligados, digamos, a entrar. Bueno, ¿qué actividad está pendiente? Espere un momentito, compañero, por favor. ¿Qué me preocupa? Pues no, no me preocupa, sino que, digamos, en la rúbrica está, está, en la actividad 7 está bien especificado lo que necesitamos hacer. Sí, yo creo que sí, vamos a hacer eso, compañero. Porque me gustaría ver lo que tenemos que hacer para la actividad 7 para el video. Esto es el 50, 60-60, ¿cierto? Sí, creo que ahí está muy claramente estipulado. Vamos a mirar. que está en la actividad 5 aquí, ustedes lo que van a hacer para entregar, pues, es esta primera actividad que dice la actividad de la semana, actividad 7, que yo les voy a habilitar hasta el próximo viernes. ¿Estamos bien? Sí. Y esta actividad, vamos a ver, yo creo que sí, ahorita yo la miré y está súper bien explicado qué es lo que hay que hacer. Si van a hacerlo en equipo, recuerden que, por favor, lo entrega uno solo y y en el trabajo, pues, va, dice, haga grupos de tres con base en, aquí está, juzga, realiza una lectura del capítulo 5 y 8 de este libro, identifica el proceso contable y cómo con este se logra la consolidación de los estados financieros y el análisis. Listo, ahí está, este resumen, no debe contener ideas propias, se hace con el propósito de sintetizar. Sí, aquí está bien, compañeros, yo creo que está bien, es hacer un resumen, pues, de estos dos capítulos, especificando esto, cómo identificar el proceso del ciclo contable y cómo con este se logra la consolidación de los estados financieros. Yo creo que está suficientemente claro, lo montan aquí y listo, no hay ningún problema. Listo, chicos. Profe, donde dice ahí que no se debe hacer con ideas propias, se refiere como a que sea lo que dice en el libro. Totalmente, es decir, no es una construcción de ustedes, va a ser un informe de lectura, básicamente, un informe de lectura, no te vamos a pedir tu posición, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo no estoy de acuerdo, no, entonces ya sería un tipo ensayo, en este caso simplemente descuenta lo que leíste en el libro y no las posturas personales, eso sería. Eso, por ejemplo, el ciclo contable es tal y tal cosa. Totalmente, pero háganlo de forma creativa, sorpréndanme con ese trabajo, yo no sé, no me vayan a entregar un trabajo ahí, un documento, pues, no sé, ustedes son más claros. Tienen que tener norma ZAPA o algo así. No, no, no me preocupen por norma ZAPA aquí, eso no vale la pena, como quiera. Ahora todos fueran como usted que me interesara en la norma ZAPA, porque ahí no escribo mi canción, no es con eso. Hay veces que a mí me toca también, pero aquí no, aquí quiero creatividad. Si usted quiere hacer una revista, no sé, invéntese lo que quiera, una historieta, lo que usted quiera. Quiere sorprendido. Bueno, profe, mucho mejor así. Gracias, profe. Bueno, un abrazo pues para todos. De verdad que me voy muy contento porque los veo, vea, ojalá muchos grupos de estudiantes de contaduría del primer semestre tuvieran el nivel que les vio a ustedes, se los juro. Excelente, los felicito, me siento muy complacido de los estudiantes de este semestre de Uniminuto. Felicitaciones. Un abrazo pues muchachos, entonces ya mañana, la mañana van a tener los videitos ahí colgados. Chao, juiciosos. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.